Hola a todos, estos son los periódicos online. Vamos a echar un vistazo a los periódicos online en el día de hoy. Millonaria demanda. Los hijos de Roberto Clemente están demandando al gobierno por un dinero, una cantidad enorme de dinero, millones de dólares. Esta reclamación se erradicó hoy en el Tribunal Federal en Atorrey. Los hijos del astro puertorriqueño erradican esta demanda millonaria contra el gobierno por el uso del nombre de su padre para crear el distrito Roberto Clemente y recaudar fondos para el gobierno. La demanda fue erradicada a nivel federal por los tres hijos del famoso pelotero Roberto Clemente Jr., Luis Roberto Clemente y Roberto Enrique Clemente. Reclaman unos 48 millones de dólares del gobierno por haber usado el nombre de Roberto Clemente y por los daños que alegan haber recibido. Por otro lado, el tribunal limita las expresiones públicas de las partes involucradas en el caso de Wanda Vásquez. O sea, radicó una orden de mordaza. El juez federal Raúl Arias Marzó asegura que su orden de mordaza propone establecer un balance para evitar la contaminación del jurado que atiende la controversia. ASEM, que es la administradora de los hospitales del centro médico y otros hospitales que están en ese conglomerado allí en Río Piedras, no quiere ofrecer información sobre el paciente que se alega falleció tras el fallo en el sistema eléctrico del hospital universitario de adultos. La administración ASEM alega que no puede dar a conocer información relacionada con la muerte del paciente que alegadamente falleció en el hospital universitario de adultos luego de que hubiese fallado el sistema eléctrico. Wilmelis Márquez, portavoz de prensa de ASEM, dijo que la ley federal IPA les impide dar información sobre el paciente. Un hombre identificado como Osvaldo Sánchez dijo a través de las redes sociales que perdió a su hijo Osvaldo Sánchez Medina por falta de energía en el hospital. La venta de boletos en línea para el primer partido de la final del baloncesto superior nacional pudo haber sido abierta y activada por un hacker según la gerencia de los vaqueros de Bayamón. A solo horas de que comience el juego, la compañía tiquetera envió correos electrónicos cancelando todas las compras realizadas en el sitio web. Por otro lado, Yasmín Camacho King se impuso hoy en Hungría. La ballista tuvo su mejor registro del año, pero la marca no es válida por causa del registro del viento a su favor. La ballista puertorriqueña o de origen puertorriqueño, Yasmín Camacho, consiguió hoy lunes una victoria más en los 100 metros con vallas al ganar la prueba en el Yulay. It's Van Memorial en Hungría. Camacho King dominó la prueba con 12.27 segundos. Es la mejor prueba que ha tenido en el año, pero no le cuenta como una marca oficial porque se realizó ante una velocidad de viento registrada de más .2.4 millas. Me imagino, la atleta que ha estado aquejándose de molestias en un talón de Aquiles dominó la prueba a la estadounidense Kendra Harrison, quien llegó en segunda posición al cruzar la meta en tiempo de 12.49 segundos. El FBI allana propiedad del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Mar a Lago, en la Florida. El móvil de la pesquisa aún sigue sin conocerse. El negociado federal de investigaciones FBI ejecutó en la tarde de hoy, lunes, en su finca de Mar a Lago, Florida, del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fue el mismo exmandatario quien hizo el anuncio y confirmó la investigación en su propiedad a la cadena de televisión CNN por un extenso comunicado de prensa. Prensa asociada dijo que las circunstancias del registro no están claras por el momento. Estos han sido los periódicos online. Echando un vistazo a los periódicos online, soy Junior Muñiz. Gracias. Síganos en todas las redes sociales. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. El desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en 4 calles Yauco, 913-0000. 1-0-0-0-0.